¿Cómo valora el primer inicio de campaña de Vox en Cataluña? Pues la verdad es que, ya le hablo personalmente, estaba ansiosa. He estado toda esta semana en el Congreso de los Diputados y estaba deseosa que se iniciase la campaña y poder venir por fin a Cataluña a apoyar a todos mis compañeros, a apoyar a toda la familia de Vox y sobre todo a apoyar a todos los catalanes, porque es el momento de dar un paso al frente y es el momento de ser muy conscientes que estamos viviendo un momento histórico. Con lo cual, o se da ahora un paso al frente y se confía en Vox, y recuperamos Cataluña, o igual ya no hay una segunda oportunidad cuando queramos darnos cuenta. Varios compañeros suyos estos días están recibiendo protestas, esclaches, en varios actos que nos están haciendo, hoy en Gerona, ayer en Barcelona, en Badalona... ¿Cómo lo valora usted? De momento aún no ha sido afortunada. Sí, nosotros hemos solicitado a todas las formaciones políticas que suscribieran un manifiesto por unas elecciones autonómicas en Cataluña, libres, democráticas y sin violencia. Ni un solo partido ha firmado ese manifiesto apoyando esa reivindicación. Por desgracia ya tuvimos que sufrir en País Vasco, en Galicia, cada vez que venimos a Cataluña a celebrar actos, esos actos de violencia. Además es paradójico que se celebren por quienes se llaman a sí mismos antifascistas, pero que realmente, si hablamos del País Vasco, son la cále borroca de toda la vida, ahora simplemente disfrazados bajo ese nombre. Y si hablamos aquí en Cataluña, esos que se llaman a sí mismos antifascistas, lo que son son los cachorros de la CUP, antisistemas, sectarios... Pero lo que sí que decimos alto y claro es que a nosotros no nos amedrantan y nosotros no vamos a dar un paso atrás. Por tanto, por más violencia que ejercen en las calles contra nosotros, nosotros no vamos a dar por arriada la bandera de la libertad, porque sabemos que lo que venimos aquí es a defender a los catalanes que se sienten españoles y a una Cataluña que se sienta España. Y tenemos también muy claro que los golpes que recibimos no es porque seamos nosotros. Nosotros solo somos la excusa, solo somos el paso intermedio. Se dirigen contra los millones y miles de personas a quienes damos voz. Ayer salieron varios presos políticos de la cárcel. ¿Qué espera cada fiscalía a partir de ahora? No, evidentemente, en general, la Generalidad Catalana está en una situación de absoluta rebeldía constitucional. Esa situación de rebeldía constitucional estamos viendo específicamente en el ámbito de la Administración Penitenciaria, que como saben está transferida a la Generalidad Catalana, que da lugar a actos de auténtica prevaricación, como lo que ayer se cometió una vez más, dejando a los golpistas presos que salieran fuera de prisión a celebrar actos políticos. Y en los que pudimos escuchar cómo sus expresiones eran tornar en fer, lo volveremos a hacer, pues frente a eso, lo que decimos es solo queda Vox, porque con Vox les podemos asegurar que cumplirán íntegros los 13 años de prisión. ¿Fiscalía qué debe hacer? Bueno, Fiscalía, evidentemente, tiene que recurrir la decisión de la Administración Penitenciaria, como ya hizo con los anteriores permisos que se les concedieron, y esperemos que no tengamos un Gobierno de España que torza el brazo una vez más a Fiscalía y que impida que se cumpla con la ley, ley y orden. Es lo único que pide Vox. Muchas gracias.